Mostrar el lado más desconocido de Frida Kahlo es el objetivo de la muestra itinerante que acaba de abrir en Hollywood, California, y que busca mostrar al gran público qué había detrás del icono pop de la cultura mexicana. Todo ello con documentos personales y otros cuadros que hasta ahora no habían visto la luz. Pues de compartir este gran legado que tanto mi abuela, mi bisabuela, mi abuela y mi mamá han guardado y han protegido con tanta intensidad. Frida Kahlo es considerada una de las artistas más reconocidas del siglo XX. También se convirtió en un símbolo del feminismo que gracias a su relevancia abrió el camino para que las mujeres dependieran de sí mismas, de su talento y sin necesidad de tener que ser mantenidas por un hombre. Un acto irreverente en esos tiempos, según dice su familia a la voz de América. Y en 1940 se vuelve a casar, por ejemplo, en San Francisco con él y le dice, oye, sabes que sí me voy a casar pero no me vas a mantener. Tú imagínate para 1940, o sea, era una mujer avanzadísima a su época, ¿no? Aunque la artista conocida por sus autorretratos sentó las bases para el cambio, sus familiares aseguran que aún falta mucho para lograr un mundo más inclusivo e igualitario, donde las mujeres sean valoradas de igual manera. Y estaría padrísimo que las jóvenes y los jóvenes pues tomaran como ejemplo a Frida como estandarte, que ya se hace en muchas partes, ¿no? Porque es un ícono a nivel internacional. La nueva exhibición consolida a Frida Kahlo como una de las figuras culturales más representativas de México en el planeta. Antoni Belchi, Voz de América, Miami.